Rey de luz Maravillado estoy Hermoso Jesús Fiel Rodeado de esplendor Y honor Siempre habrá Misericordia y verdad Donde tú estás La creación Te declarará Y dirá Tú eres digno De adorar Tú eres digno De alabar Rey de gloria Rey de majestad Tú eres digno Ante ti Deslumbrado Por tu grandeza Señor Por tus llagas Soy libre Hoy Libre hoy Rey de paz Rey de paz Donde tu espíritu está Allí hay libertad Dios Sublime Tú eres digno Tú eres digno De adorar Tú eres digno De alabar Rey de gloria Rey de gloria Rey de majestad Toda gloria Toda gloria Sea reina Sea reina Jesucristo Vive hoy Con su sangre Con su sangre Nos salvó Y nos rescató Y nos rescató Nos bendió Nos bendió Tú eres digno De adorar Tú eres digno De adorar Tú eres digno Rey de gloria Rey de majestad Tú eres digno De adorar Tú eres digno De adorar Rey de gloria Rey de majestad Rey de majestad Tú eres digno ¡Gracias!